Soy Jackson Martínez, quiero enviarles un abrazo, un saludo, deseándoles que aprovechen esta oportunidad de esta escuela, de este regalo que se les ha ofrecido y que aprovechen al máximo para que esto les ayude a ser mejores personas y que disfruten de esta gran bendición. Un gran abrazo, Dios los bendiga.